Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Agua sin cauce, frío sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las horas caerán, la gente se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Esta será la última canción que canto para ti Ya me decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Porque me he dado cuenta que tu amor por mí no existe más Y entiendo que en situaciones como estas Lo mejor es terminar Y ahora, en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Bailaremos un vals Tomaremos después unas copas de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor De más calor Corazón, corazón Corazón, corazón Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar, corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero un día te dije Pero un día te dije, te quiero Te di mi cariño y no supe de mí No, no Corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón Corazón, corazón Corazón Ay, 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 mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón No, 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 no Gracias por ver el video.